Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 12 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto era un shinobi y era un prodigio como Minato? Antes de empezar, le mando un saludo a Nicolás Cisneros, Jonathan Flores y Anderson Rojas. Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 12 Shimura Danzo estaba teniendo un día sorprendentemente bueno. Konoha estaba actualmente en paz, sus enemigos estaban tranquilos incluso en el reino de las sombras con el reciente alto el fuego, y todo lo que necesitaba hacer era recibir varios informes sobre el éxito y los fracasos de las misiones que había asignado. Sin embargo, eso era para más tarde, ya que había planeado su día para obtener el máximo efecto, especialmente considerando que era demasiado viejo para usar clones de sombra. Con su té de la mañana repasó los diversos visitantes de su amada aldea, con el desayuno revisó los informes, trabajó en el hambú real hasta justo después del almuerzo, y el resto de su día lo pasó entrenándose a sí mismo y a su raíz, junto con los muchos requisitos para mantener una fuerza de sombra. Naturalmente, su trabajo era mucho más fácil ahora que Tsunade estaba aquí, el legendario médico había leído la carpeta completa de sus informes de raíz y lo había reactivado oficialmente. Esto proporcionó la financiación muy necesaria, junto con la ya no necesaria confidencialidad total y absoluta. Aunque todo seguía estando fuera de clasificación, su raíz podía relajarse verdaderamente en la aldea que estaban protegiendo mientras estaban fuera de servicio por primera vez en, tres décadas, tal vez algunos años más. De todas formas, el hombre tuerto tenía razones para todo lo que hacía, y revisar a los visitantes era una parte muy importante de su día. Más espías entraban a escondidas por la puerta principal que por cualquier otra zona, y aunque a la mayoría se les dejaba pasar con el conocimiento de que eran espías y, como tales, vigilaban y proporcionaban información falsa, siempre había algunos que estaban por encima del resto, aquellos que incluso su raíz y el propio Danzo pasaban por alto. Aún así, vigilar a los distintos visitantes ayudaba a Danzo a captar más, o a intentar controlar el daño, sus décadas de experiencia en el arte le permitían tener un cierto sexto, bueno, octavo sentido cuando algo no iba bien. Para un shinobi, había siete sentidos. Vista, oído, olfato, tacto, gusto, instinto y paranoia. El último solo se consideraba un sentido porque un sentido saludable de paranoia aseguraba que un shinobi sobreviviría. Fue este octavo sentido lo que lo hizo fruncir el ceño ante la taza de té de jazmín a un humeante mientras examinaba el archivo de un comerciante ambulante. No había mucho sobre él aparte de sus documentos de ingreso, que naturalmente contenían una gran cantidad de información sobre él, pero algo simplemente no estaba bien. No era la honestidad casi brutal sobre sus habilidades, diablos, el hombre había reprobado la academia shinobi tres veces en Kiri, y dos veces más en una aldea menor. El hombre simplemente no tenía talento para el chakra más allá de invocar el pulso más leve para usar un pergamino de sellado, a pesar de una gran cantidad de habilidad con una espada. Eso, por supuesto, probablemente se debía a haber sido criado en Kiri y haber tenido sus años de adolescencia llenos de una guerra civil. No había nada más sorprendente que tu vida en juego para hacerte aprender algo rápidamente. Claro, el hombre perdería contra cualquier shinobi entrenado, pero para la mayoría de los bandidos era más que un rival, por eso se sentía cómodo sin guardias shinobi, a pesar del hecho de que era un comerciante. Su chakra apenas aplicable era suficiente para que pudiera usar pergaminos de sellado, lo que significaba que no atraía la atención de nadie más que de los salteadores de caminos comunes y corrientes, por lo que no era probable que lo atacaran. Tampoco eran sus actividades, en Konoha el hombre había pasado sus primeros dos días recorriendo los lugares de interés de la aldea shinobi, llegando incluso a subir a la cima del monumento del ocaje para ver la sencillamente magnífica vista de Konoha que proporcionaba, una actividad que era a la vez popular e impopular considerando el trabajo para llegar allí. Parecía que también hizo una visita a la piedra conmemorativa antes de seguir con sus asuntos, lo que indicaba un respeto por los sacrificios de los shinobi, lo cual era probable, o había conocido a un shinobi de Konoha que había muerto, también bastante probable. Entonces el hombre se dedicó a su negocio como comerciante, comprando y vendiendo bienes que eran de una calidad sorprendentemente buena, pero al ver más a fondo su archivo entendió por qué. Era parte del gremio de comerciantes, algo que los civiles afirmaban tan felizmente que permitiría el acceso incluso a las aldeas shinobi más restrictivas sin la interferencia de los shinobi. Absoluta tontería, Danzo solo se había infiltrado en todos los niveles de ese gremio, y enviaría a un miembro de Roth para obtener un archivo sobre este hombre. Todo estaba en su sitio, no había ninguna posibilidad de que este hombre fuera una sombra, que era el término que utilizaba para referirse a los espías y a las distintas organizaciones, pero algo estaba poniendo nervioso a Danzo. Décadas de trabajo y entrenamiento le decían que este hombre era más de lo que parecía. Despidió al miembro de Roth, antes de acudir a su otra fuente en busca de respuestas. Senju Tsunade. Romper tanto Hiraiya como Tsunade estaban en su oficina cuando él llegó, y era obvio que no tenían buenas noticias para compartir. Su única ceja visible se levantó casi de inmediato, y Hiraiya aprovechó la oportunidad para responder la obvia pregunta. Akatsuki. Eso provocó un gruñido de Danzo. La organización era casi desconocida, pero su objetivo y tres de sus miembros lo eran. Querían a Bijuu, no sabían para qué, pero lo querían. Y era bastante obvio que la organización era peligrosa, ya que no solo se rumoreaba que estaba formada únicamente por ninjas de rango S en el escalón más alto, sino que también había tres confirmados. Uchiha Itachi, un fiel seguidor de Konoha, incluso ahora el hombre estaba pasando toda la información que podía a Hiraiya y Danzo, que era muy poca. Habiendo matado a casi todo el clan Uchiha solo para proteger a Konoha, e incluso convirtiéndose en un ninja desaparecido por ello, el Uchiha era tan leal como podía serlo, e incluso ahora sacrificaría todo por la aldea. Oshikage Kisame, un hombre que alguna vez había sido para Kiri lo que Itachi fue para Konoha. Danzo todavía no sabía por qué el hombre no luchaba ni por el Mizukage ni por la rebelión, pero le preocupaba. Cualquier cosa que pudiera robarle la lealtad a un hombre así era algo a lo que había que prestar atención. Y finalmente, Akasuna no Sasori. Este era el único miembro que no estaba realmente confirmado en lo que respecta a Hiraiya, pero Danzo sabía que estaba allí, controlando los hilos desde las sombras. Sasori era el jefe de la fuerza de contraespionaje de la organización, y era la razón por la que tenían tan poca información sobre Akatsuki. Su toque estaba en todos los encuentros de Akatsuki, Danzo lo reconoció por haber servido al lado del hombre en la tercera guerra shinobi. Había sido el anterior sandstorm de Tsuna, jefe de la impresionante organización DUS de Tsuna, una que le causó graves problemas incluso ahora. ¿Qué pasa con ellos? Preguntó, con voz sin emoción a pesar del gruñido de antes. El rostro de Hiraiya se ensombreció aún más, Tsuna le sirvió a Danzo un platillo de sake, con una mirada en su rostro que decía que lo iba a necesitar. No sé ni cómo ni por qué, pero se les ha visto sirviendo a Iwa. La exclamación mental de Danzo de mierda. No se mostró en su rostro mientras tomaba el platillo y lo vertía por su garganta sin pensarlo dos veces. Roho duplicará sus patrullas y se ocupará de nuestras operaciones, pero solo puedo hacer mucho si Iwa logra atrapar a una organización dirigida por alguien que pueda controlar al menos a tres ninjas de rango S. Tsuna de asintió sin decir palabra. Incluso un ninja de rango S que faltaba era causa de problemas, capaz de matar a una docena de honing regulares fácilmente con sus habilidades. Los élites les darían un tiempo mucho más difícil, estando ellos mismos en el límite de S, pero había un mundo de diferencia entre el rango S y el límite, y Danzo tenía muy pocos shinobi que estuvieran en el límite de S en sus filas. Alto A, ciertamente, pero pocos en el límite. ¿Por qué murió Uzumaki? El Uchiha, aunque fácilmente alcanza el nivel de Chunin, no era rival para él, ciertamente podríamos usar su ayuda aquí, su carga sería bastante útil. Tsunade se estremeció por un momento, al igual que Hiraiya, cuando una herida dolorosa se reabrió, pero Danzo sabía que los dos le habían estado ocultando algo durante algún tiempo, y bien podría aprovechar esta oportunidad para averiguarlo. Además, si resultaba que el chico todavía estaba vivo, sus problemas se harían mucho más fáciles. Después de todo, Naruto había sido de rango S bajo cuando dejó a Danzo, no había forma de saber qué tan fuerte sería ahora. La voz deprimida de Hiraiya lo sacó de sus pensamientos. Kakashi lo mató. Todo lo que sabemos es que Naruto también iba a traicionar a la aldea, pero Kakashi lo detuvo. Naruto luego permitió voluntariamente que Kakashi lo matara. Los ojos de Danzo brillaron con la comprensión, y de repente hubo un lado completamente nuevo de la cuestión de Anzo, uno en el que no había pensado antes. Pero eso era para más tarde, lo que era necesario ahora era que se pusieran a planear cómo dañar las relaciones de Iwa con Akatsuki. Simplemente no se les podía permitir mantener un contacto positivo con Akatsuki. Después de un debate largo y preocupante, se determinó que Danzo haría todo lo posible para sabotear la relación de Iwa con Akatsuki, asegurándose de que Danzo al menos estuviera ocupado durante bastante tiempo. Justo antes de que terminara la reunión, el archivo de Anzo volvió al primer plano de su mente. Hiraiya, antes de que te vayas, dijo, deteniendo al hombre que estaba a punto de regresar con su espía. También llamó la atención de Tsunade, la rubia Okage se había concentrado en su papeleo. Le entregó el archivo al Sanin, el hombre lo ojeó, su alta inteligencia y su propia experiencia entendieron rápidamente lo que Danzo quería. No veo nada que pueda levantar sospechas sobre este hombre, Danzo. ¿Por qué quieres que gaste mis recursos en él en lugar de usarlos para cosas más importantes? Danzo miró fijamente al hombre y se tomó un momento para expresar sus sentimientos con palabras. Hay algo en él que me hace sospechar. Yo mismo lo investigaría, pero con los movimientos de Iwa necesito centrarme en ellos. Tú, por otro lado, tienes un poco de tiempo libre y puedes investigarlo. Hiraiya miró al hombre durante unos momentos antes de asentir. Lo más probable es que no fuera nada y hubiera desperdiciado tiempo y recursos, pero en este negocio era mejor prevenir que curar y Danzo no solía investigar algo tan simple a menos que tuviera un mal presentimiento al respecto. Me llevará algo de tiempo, no es mi objetivo en este momento, pero debería poder terminarlo antes de que pase un mes. Danzo hizo una mueca imperceptible. Un mes era mucho tiempo en el estilo de vida de un shinobi. Para entonces, era muy posible que este Danzo hubiera desaparecido de la vista, todas las referencias y pruebas de su existencia se hubieran ido. O podría ser una pista falsa, pero preferiría que se demostrara que estaba equivocado antes que ignorarlo y que le mordiera el trasero a Konoha más tarde. Muy bien. La reunión se disolvió, no había nada más que decir, Danzo se movió para contrarrestar a Iwa, Tsunade trabajó en la gestión diaria de Konoha y Hiraiya regresó a su red de espías. Romper el propio Anzo estaba actualmente deambulando por el país del rayo, colocando espías por todas partes. Colocar espías en las tierras de hielo y aguas termales lo estaban logrando clones de sombra, solo las aldeas principales requerirían su atención personal. Después de todo, se necesitaba muy poco chakra para los sellos. Su mente estaba en Kakashi, desde el clon recientemente disipado que había estado rondando a Kakashi durante bastante tiempo gracias a un sello de almacenamiento de chakra, incluso haciendo que Konoha pensara que había pasado casi una semana allí. Había sido bastante fácil para Anzo descifrar varias cosas que lo habían estado preocupando. Lo primero y más importante fue lo fácil que había sido poner a Kakashi de su lado. El hombre incluso se había sometido a sellos de lealtad, lo que hacía que a Naruto le resultara muy difícil creer que Kakashi fuera realmente sincero. Sin embargo, una vez que Naruto había comenzado a pasar una buena cantidad de tiempo cerca de Kakashi en recuperación, además de hablar a diario a través de los pergaminos, le había resultado bastante fácil descubrir por qué. En pocas palabras, Kakashi estaba harto de Konoha. Había visto a demasiadas personas que deberían haberse convertido en héroes ser marginadas y odiadas, incluso él mismo, aunque al menos no lo odiaban. Era una ocurrencia sorprendentemente común en Konoha. Para empezar, estaba el propio padre de Kakashi, Atake Sakumo. El hombre había seguido el espíritu de lo que predicaba la aldea y había sido odiado por ello, lo que provocó el suicidio de la leyenda. Luego estaba Hiraiya. El Sanin siempre había sido pervertido, claro, pero ahora, debido a que eligió sacrificar su reputación por la aldea para obtener lugares que de otra manera no podría, el hombre ni siquiera podía entrar a un bar en Konoha sin que un gran grupo de Kunoichi lo echara, y el dueño de cada fuente termal lo había prohibido. Hiraiya era en realidad un hombre honesto, todos los que lo conocían sabían que estaba desesperadamente enamorado de Tsunade, una mujer que nunca le correspondería su amor, y como tal, se había dedicado a hacerla feliz. Incluso sus muchas travesuras pervertidas eran solo para mantener la mente de Tsunade lejos de su pasado, en el que era probable que se quedara sin distracciones. Demonios, la única vez que Naruto o Kakashi sabían que el hombre realmente se entregaba a acciones pervertidas era cuando iba a ver a Tsunade, y eso era solo porque si no lo hacía, no podría dejar de intentar cortejarla, algo por lo que ella había protestado vehementemente muchas veces. Luego estaba Mitirashianco. La mujer nunca había hecho nada malo y era completamente despreciada tanto por los Shinobi como por los civiles de Konoha por lo que había hecho Orochimaru. Un claro ejemplo de un chivo expiatorio que se echa la culpa. Por supuesto, estaban Naruto y todo el clan Kurama. Finalmente, Kakashi fue rechazado en muchos lugares civiles y no solo por su hábito de leer Ichaicha dondequiera que iba. No, los civiles le temían y, por lo tanto, no lo querían cerca de ellos. Eso había comenzado después de que se defendiera de un grupo de borrachos, que casualmente eran parientes de los miembros del consejo. Los civiles tenían una gran memoria. Finalmente, fue lo que Kakashi consideró su fracaso en proteger y ayudar al hijo de su sensei figura paterna adoptiva lo que lo había llevado al límite. Por cualquier otra persona, Kakashi probablemente mataría al imbécil que pensó en intentar obligarlo a traicionar a Konoha. Fue solo el hecho de que Naruto estuviera allí lo que le permitió a Kakashi aceptar traicionar a su hogar, e incluso entonces Naruto dudaba que realmente luchara contra eso. Incluso ahora, la única información que el hombre le transmitió fue información que podría terminar amenazando a Naruto, lo que significaba cualquier misión que involucrara a las otras aldeas, con la única excepción de Iwa. Quería a Naruto a salvo y sabía que no era un ninja de la roca. Romper el disfrazado Naruto había estado caminando lentamente, ocupándose de sus propios asuntos, cuando un gran grupo de bandidos apareció en el camino. Sus ojos escanearon el variopinto grupo, detectando y contando exactamente 47 bandidos armados, y otros 3 que no estaban armados. Entonces, 50 en total, más 4 fuertes firmas de chakra en los árboles. Eso podría resultar problemático si eran ninjas de Kuno, el grupo tendría una visión clara si usaba Jutsu o cualquier cosa por encima de la capacidad civil en realidad. Afortunadamente, ninguno de ellos era, espera, el grupo en los árboles le estaba haciendo señales. Era un símbolo que todos en las naciones elementales conocían, civiles y shinobi, con solo ligeras moderaciones para cada país, e incluso entonces todavía era reconocible. Significaba ninja aquí, no te asustes. Generalmente se usaba cuando detectaban civiles que tenían la posibilidad de interferir con sus misiones, o el civil estaba en peligro por los bandidos, justo como su situación actual de hecho. Entonces, estoy seguro de que sabes cómo va esto. Dinero, bienes, esa katana que llevas en la cadera, cualquier joya y cualquier cosa de valor, súbete a ella. Vamos, Anzosan, no tenemos todo el día y estoy seguro de que un hombre ocupado como tú tiene cosas que hacer después de esto. Eso provocó que el hombre aristocrático al que se enfrentaban los bandidos levantara una ceja y una pregunta saliera de sus labios mientras lentamente se quitaba la katana de la cintura. Ah, ¿sí? Me sorprende que en realidad supieras mi nombre. Ya que lo más probable es que muera aquí, ¿te importaría decirme quién fue el que me vendió? El bandido jefe, el que había hablado y sostenía la única arma de alta calidad, se burló de él. Y me sorprende que no lo supieras, pero supongo que un comerciante nuevo y exitoso como tú tiene que ser bastante ignorante. Oh, supongo que pensaste que tus pequeños pergaminos de sellado evitarían que se notara tu mercancía, ¿eh? ¿Que el poco chakra que pudieras usar salvaría tu pellejo, de setor? Supongo que puedo ilustrarte, por un pequeño favor. La ceja de Anzo se levantó de nuevo. ¿Qué clase de favor podría merecer esa información? Una sonrisa maliciosa cruzó el rostro del hombre antes de sacar su espada. Pueden violarte en grupo. Eso provocó cierta incredulidad, tanto por parte de los shinobi en los árboles como del propio Anzo. Eso no es un favor, es algo forzado. El hombre se encogió de hombros. No nos importa si eres hombre o mujer, tienes dos agujeros que podemos usar. Pero, considerando que no estarás en condiciones de usar esta información después de que terminemos contigo, el hombre se rió entre dientes antes de continuar, con una erección evidente en sus pantalones ante la mera idea de violar a alguien. Varios de los bandidos parecían disgustados, pero como había dicho el hombre, muchos de ellos parecían neutrales y más estaban ansiosos. El comerciante Tao fue quien organizó esta pequeña fiesta, por lo que estoy muy agradecido. Ha pasado mucho tiempo desde que tuve un aristócrata. Ignorando las divagaciones pervertidas del hombre, su mente se precipitó a recordar todo lo que sabía sobre el comerciante Tao, que era bastante. Tao era para Iwa lo que Chica era para Kiri, ya que este era el comerciante más influyente de ese país. Lo que Anzo sentía curiosidad era que estaba planeando ese hombre. Anzo no había hecho nada para amenazar a Iwa o su negocio. Tal vez era solo el intento paranoico de un comerciante poderoso de evitar la competencia, pero de cualquier manera, parecía que Iwa y las naciones circundantes eran su siguiente parada. En los árboles había un grupo bastante irritado de Shinobi, tres de ellos al menos. Estos tres eran Chunin de Kumogakure, unos que acababan de regresar de una misión agotadora solo para que la convocatoria de Sukage les informara que había un campamento de bandidos cerca de su área de llegada esperada, y una orden de eliminarlos antes de que causaran problemas. Eso en sí mismo no era gran cosa, los Chunin podían manejar un campamento con facilidad, incluso cansados como estaban, y 50 realmente no proporcionarían un gran desafío para sus técnicas de relámpago. No, lo que realmente los estaba irritando era tanto el Chunin a cargo de la misión como la persona a cargo de los bandidos. El hombre a cargo era Saashi Saama, el único no shinobi que alguna vez entró en el libro de Bingo. Entrenado originalmente como samurai en la tierra del hierro, Saama era considerado uno de los hombres más peligrosos de las naciones elementales. No por ninguna habilidad notable en la lucha de su parte, sino más bien por el increíble talento del hombre tanto para formar como para comandar bandas de bandidos y mercenarios. En los últimos 6 meses había formado 12 de ellas y había asolado una buena parte de Hot Springs. Niyujito, la Hinchuriki de Nibino Nekomata, era la Honin al mando de su misión. Ese era el problema, ella era una Hinchuriki. Kumogakure tenía fama de ser una de las aldeas más tolerantes, pero la Honin no era la persona que luchaba en una guerra y salvaba cientos de vidas para ganar esa tolerancia. Como tal, mientras que muchos shinobi civiles eran neutrales hacia la mujer que tenía el mismo potencial que Killer B, la Hinchuriki del biju de 8 colas, ella no había hecho el mismo tipo de cosas. Debido a esto, muy pocos en toda la aldea se esforzarían por ser amigables con ella, y la mayoría incluso la derribaría si se acercara a ellos. Era bastante atractiva, con cabello rubio y un cuerpo delgado y curvilíneo, pero ahí era donde determinaba la atracción por ella con la mayoría de las personas, solo física, y probablemente se irían tan pronto como terminaran, si ella los dejaba llegar tan lejos. Estos tres Chunin eran parte del grupo al que no le había agradado ella desde el principio, y además habían sido derribados cuando intentaron cortejarla para pasar la noche, tanto en esta misión como en la aldea antes. Esto hizo que se mostraran bastante, reacios a ayudarla o a seguir sus órdenes. De hecho, si no estaban seguros de que a, el Raikage, los aniquilaría por completo, lo más probable es que terminaran dejándola atrás. El drama continuo apartó sus ojos del punto de su ira y frustración. El comerciante solitario sacó la katana que hasta ahora había estado envainada, con ojos fríos como el acero que lentamente se revelaba al sol. Si lo quieres, ven a buscarlo. Los tres Chunin maldijeron levemente, pero el Honin sonrió. El hombre era tan consciente de las tácticas como un Chunin debería ser, evidentemente tenía mucha experiencia en este tipo de cosas. Ella podía decir que era un espadachín bastante talentoso, y el ataque de algunos bandidos o del propio Sama aseguraría que la atención del grupo se mantuviera únicamente en la pelea, en lugar de en sus alrededores, lo que permitiría una muerte más fácil para el Shinobi. El líder gruñó, ladeando la cabeza y provocando que tres bandidos atacaran a Anzo. El Shinobi en el mercader se burló, tan lento y descuidado. Muy pocos Shinobi no podían manejar a un bandido, eran solo los números los que podían causar problemas, y esto no sería un problema para las tres fuentes de chakra de nivel Chunin y un Honin de élite en los árboles. Anzo demostró que Yujito tenía razón en esos momentos, la espada descendió hasta la punta que miraba hacia el suelo, la mano derecha agarrando la empuñadura, la katana a su costado y su brazo izquierdo sostenido en diagonal hacia el suelo, la postura segura de un luchador veterano. Mientras Anzo esquivaba el primer ataque horizontal, los Shinobi de Kumo hicieron sus movimientos, tres de ellos hicieron sellos manuales mientras los Honin se preparaban para el Shunshin. La espada de Anzo apuñaló al segundo bandido, su otra mano arrastró al primer bandido que lo atacó hacia el camino de la espada del último, dos muertos en cuestión de segundos cuando Anzo liberó su espada, un rayo atravesó a cada bandido en el campamento, una cola de caballo rubia se balanceó detrás del líder, la cabeza de Saama golpeó el suelo. Todo terminó en un instante, el último bandido, el que había matado a su camarada, cayó al suelo, con un kunai de la kunoichi en lo profundo de su cráneo. Anzo limpió su espada en el cuerpo del hombre muerto, antes de envainarla e inclinarse entre el Honin y el Chunin, su tono pulido resonando. Muchas gracias, Kumo-san. No estaba disfrutando mucho la idea de que los chicos fantasearan conmigo. Eso provocó un bufido de Yujito. No tanto las fantasías, Merchant-san, creo que se trataba más del hecho de que podían cumplirlas, se encogió de hombros. Era obvio lo que su mente le estaba haciendo, pero tengo que admitir que no esperaba encontrarme con un grupo de bandidos homosexuales hoy. ¿Puedo saber el nombre de mis salvadores? El rubio Honin estaba a punto de continuar cuando una risa oscura sonó de uno de los Chunin. No te molestes en desperdiciar tu gratitud con esa perra. No hizo absolutamente nada. Matamos a la mayoría de los bandidos y me aseguraré de incluirlo en mi informe. Un gruñido felino resonó en la garganta de la Honin, pero continuó de todos modos, intentando demostrar profesionalidad frente a un cliente potencial. El que acaba de hablar esquiva, los otros dos son Shinine, explicó ella alzando la ceja. Por lo que yo sé, odiaban sus nombres de nacimiento y, por eso, al ingresar a las fuerzas Shinobi, cambiaron su nombre. Un suave A de comprensión fue su respuesta. Soy Yujito, es un placer conocerte, Anzo-san. Otra reverencia más educada fue su respuesta, en lugar de la baja reverencia de gratitud anterior. Pareces bastante imperturbable por la muerte de estas personas, ¿por qué? La cabeza de Anzo se inclinó ligeramente ante la segunda interjección, esta vez de ne. Sobreviví. No es la primera vez que he tenido que matar, y probablemente no será la última. Un asentimiento fue su respuesta. Yujito pronto se ofreció a escoltarlo a su destino, siempre que pagara por el servicio, y él aceptó, dirigiéndose a Kumo en compañía de un equipo Shinobi. En el camino hacia allí, rápidamente fue obvio para Anzo que Yujito era rechazado por la población normal, él sabía por qué, pero actuaría como si no lo supiera. Además de eso, vio una oportunidad de conseguir un agente para Kirigakure, incluso si tomaría un tiempo. Volvió hacia Yujito, que cubría la retaguardia, y los tres Chunin hablaban entre ellos mientras lanzaban ocasionales miradas oscuras al Honin. Habló en voz baja, sorprendiendo a la mujer. ¿Por qué toleras eso, Yujito-san? Evitando apenas saltar un poco, se giró para mirarlo, respondiéndole como lo hizo. ¿Tolerar qué, Anzo-san? Preguntó con voz tranquila y controlada a pesar de la mirada particularmente desagradable que los tres Chunin acababan de lanzarle. Sus ojos le indicaron fácilmente que no estaba engañando a nadie. Puede que no sea un Shinobi, pero soy muy consciente de que existe una cadena de mando muy estricta, y no solo la están rompiendo, sino que también le están faltando el respeto a un oficial superior. No veo ninguna razón por la que un Shinobi tan atractivo y poderoso deba soportar ese tipo de comportamiento. El tono pulido y la forma suave en que deslizó el cumplido le hicieron sonrojarse ligeramente, a pesar de que no era la primera vez que escuchaba esas cosas. Algo en Anzo parecía hacerte sentir privilegiada de que se dignara a hablar contigo. Sama tenía razón en cierto modo, Anzo tenía un porte bastante noble. Gracias por el cumplido, pero no soy tan poderosa. No podía negar su atractivo. Sin embargo, ciertas circunstancias han hecho que mis compañeros de Kumo no me quieran en este momento. No te preocupes, es algo temporal. Sus ojos se oscurecieron, lo que la hizo preguntarse si él tenía un amigo que tuviera la misma condición. Yujito-san, en realidad no importa lo que haya pasado, a menos que seas un traidor no mereces este tipo de trato, y dudo que seas un extraidor, arrastrado de vuelta a la aldea y obligado a trabajar para ellos. Además, ¿no eres un Honin? Todos pueden darse cuenta por el chaleco, y convertirse en un Honin no es una hazaña pequeña. Se sonrojó de nuevo ante la última parte, a pesar de sus pensamientos ante la primera. Ojalá fuera cierto, pero tenía razón en una cosa. Ella no había hecho nada para merecer el trato que le daban. El mero hecho de que una civil, ciertamente una observadora, pero una civil que detectaba algo que no estaba bien significaba que se estaba yendo demasiado lejos. Tendría que hablar con el Raikage al llegar a Kumo. Anzo sonrió para sus adentros. No había hecho mucho, pero había sembrado una semilla de duda que crecería con o sin sus esfuerzos. Sin embargo, su cuidadosa gestionaría que Kiri se inclinara a favor de ella. Romper Kumo fue incluso más fácil que Konoha para establecer su red, la única excepción fue que la secretaria del Raikage no era tan confiable como la de Konoha. Sin embargo, no era gran cosa, ahora podía asegurarse de ver todos los documentos, excepto los más secretos. Por lo que había averiguado, Cloud, el jefe del Vault de Kumo, estaba fuera de Kumo en algún tipo de ataque. Los miembros restantes del Vault no sabían mucho, pero había conseguido a todos ellos, incluido uno que tenía un rango bastante alto, que acababa de regresar de una misión unos segundos antes de que llegara Anzo, que era la única razón por la que el hombre no estaba con Cloud. Por supuesto, eso había despertado la curiosidad de Anzo y, como tal, se las arregló para encontrar la ubicación de Cloud desde la oficina del Raikage. El hombre no había sido realmente cuidadoso cuando comenzó a maldecir a la tormenta eléctrica por irse a luchar contra Quake en la tierra de la cascada con muy poco aviso previo. Aparentemente, el hombre había tenido que irse a toda prisa. Naturalmente, Anzo no dejaría pasar un evento tan importante sin averiguar de qué se trataba. También hubo algunos rumores de sus espías de Konoha, por lo que sabía que algo grande estaba sucediendo. Se escondió de los diversos shinobi el tiempo suficiente para crear un clon de sombra, el ser exactamente idéntico pintó rápidamente un sello sobre su carne. El clon asintió con la cabeza, antes de tomar su lugar en la ciudad, dejando a Anzo libre para desaparecer, usando habilidades de sigilo perfeccionadas a través de años de huir de las turbas, y un año de evitar a los shinobi de Nibelambu, para dejar la aldea, antes de viajar a la tierra de Waterfall a la velocidad de un Kage. A ese ritmo, solo se necesitaban unas horas para llegar, a pesar de la gran distancia. Después de todo, a la velocidad de los Kage, incluso el viaje de tres días entre Konoha y Suna se podía acortar a una sola hora. Naturalmente, los ninjas de Nibel y Kage no podían ser utilizados para mensajes simples, de lo contrario, el sistema de comunicación sería mucho más rápido. Resultó que llegaría justo a tiempo. Romper Anzo permaneció de pie entre las sombras mientras dos titanes se encontraban, pacíficamente por el momento. Nube, Tormenta de Kuno, y Gaia, Avalancha de Iwa, y las diferencias entre ellos eran tan obvias como el día en la noche. Donde una era mujer, la otra era hombre. Una caminaba con confianza e incluso arrogancia, la otra con un propósito oscuro. Una empuñaba una espada enorme, la otra un hacha de mano pequeña. La mujer habló, ambos con rasgos ocultos por máscaras y sombras. Dime, Claude, ¿por qué entraste en territorio de Iwa? Ya sabes las consecuencias de eso, dijo, con una voz maliciosa y divertida. No tuvo efecto en Claude, que estaba en las sombras. Su voz era un barítono suave. ¿Territorio en poder de Iwa? Corrígeme si me equivoco, pero la tierra de las cascadas es un territorio de Konoha, uno del que acordamos no entrar. Se rió, pero había un dejo de enojo en su alegría. Esta tierra es nuestra hora y así seguirá siendo. Así que o te vas, o mis fuerzas te aniquilarán. De la tierra surgieron docenas de Shinobi, sus manos ya estaban en el signo final de varios Jutsu. Claude inclinó la cabeza hacia un lado, su mano se levantó para agarrar la empuñadura de su espada, aunque su otra mano permaneció oculta dentro de su túnica. ¿De verdad crees que tus ovejitas me intimidan? Ambos sabemos que si esto fuera todo lo que hubieras traído, Danzo te habría matado. Entonces, ¿por qué no revelas tus ases y haces de esto una pelea justa, HMMM? De entre las sombras aparecieron dos hombres, ambos leyendas entre los pueblos. Uchiha Itachi Yoshigaki Kisame, el famoso sameada de este último ya estaba desenvainado y en sus manos, las vendas se habían quitado para revelar la espada escamada. Última advertencia, tormenta eléctrica, vete o muere, dijo Gaia, su voz ahora llena de ira por el pequeño juego de Claude. Era bien conocida por su falta de paciencia con respecto a las pequeñas sutilezas que las diversas sombras. Era obvio que había un ceño fruncido en el rostro de Claude mientras hablaba, su cabello rubio puntiagudo se balanceaba con el viento mientras su mano izquierda se revelaba, la mano enguantada cerrada en un puño. Se levantó hasta su cabeza, el codo se dobló cuando el puño se abrió por un segundo, su cabeza giró hacia el cielo nublado. Has contratado a Katsuki, una organización de ninjas de rango S, Gaia. Incluso Yagura desviaría su atención de esa pequeña guerra civil suya para unirse a nosotros contra ti ahora, porque no podemos permitir que una nación tenga tanto poder. El agua comenzó a caer, una llovizna ligera pronto se convirtió en una lluvia intensa, la máscara de Claude se deslizó bajo la lluvia para revelar sus ojos celestes elevados al cielo, como si le suplicara al cielo. Una expresión pacífica reinó en su rostro mientras su mano lentamente se cerró en un puño. No hay nada mejor que una buena lluvia limpia. Lava pecados, remordimientos, fracasos, y victorias. Las manos de Gaia se levantaron, su chakra se concentró para contrarrestar cualquier movimiento que Claude estuviera a punto de hacer, y Tachi y Kisame también tomaron posiciones. Claude respiró profundamente, disfrutando del aguacero torrencial. Sin embargo, has despertado el lado más oscuro de la lluvia. Como guardián de kumo, no puedo dejar que amenaces a mi aldea de esta manera, Gaia, y lo siento. Siempre te he tenido un gran respeto, pero ahora, el puño terminó de cerrarse, esos extraordinarios ojos azules se apartaron del cielo para mirarla. Te ahogarás en las aguas de la tormenta y serás asesinado por el trueno. Su puño atravesó el aire, golpeando algo a su costado, un destello brillante de luz blanca aturdió a muchos en el claro, un estruendo ensordecedor de truenos siguió y aturdió aún más al ninja de la tierra. Raiton. Trueno. Habló mientras el rayo que había convocado con el movimiento ondeaba hacia afuera, antes de arquearse directamente hacia Kisame e Itachi, las mayores amenazas. El sonido de la batalla llenó el claro cuando Gold se enfrentó a Quake, el primero obteniendo una ventaja temprana gracias a la maniobra de Cloud. La cabeza de Gaia se giró para mirar a Kisame e Itachi mientras el hombre azul atravesaba el rayo, su pequeña hacha chocando con la enorme espada ancha de Cloud. Sus ojos miraron a Itachi y Kisame, indicándoles que ayudaran a sus fuerzas ahora que Gold había ganado la ventaja. Se movieron, instantáneamente, derribando a lo que parecían ser los miembros de nivel superior de Gold, o al menos intentándolo. Sin embargo, se vieron rápidamente empantanados con equipos que luchaban contra ellos. Incluso un ninja de rango ese tendría problemas con 8 ninjas de rango a luchando contra ellos a la vez. Sin embargo, la pelea entre Gaia y Cloud fue mucho más intensa. Truenos y fuego atravesaron los cielos, la tierra misma ondeó hacia arriba y hacia abajo mientras los dos titanes elementales chocaban, el metal resonó cuando la hoja de los rubios destrozó el pequeño hacha, solo para que se reformara de inmediato, más fuerte que antes, las partículas de tierra que lo componían se regeneraron. Pasó menos de un minuto, en total, la gran batalla ni siquiera tuvo tiempo de calentarse adecuadamente, pero con docenas de muertos, antes de que se detuviera, los dos lados se separaron y se reformaron cerca de sus respectivos líderes cuando apareció un nuevo lado. Las llamas ondeaban en el centro del claro, alimentadas por un viento intenso. Los cuerpos se formaban en la hierba, el fuego formaba pies y se elevaba para acabar con sus cuerpos, revelando una gran fuerza de Shinobi de Roth, liderada por alguien que nadie esperaba que apareciera. Un hombre de cabello castaño, envuelto en vendas, miraba a ambos lados con su único ojo bueno, su bastón típico ahora se revelaba como una espada. Los Shinobi de Roth superaban en número a ambas fuerzas, lo que causaba una gran sorpresa al ver que Danzo podía reunir a tantos hombres en tan poco tiempo. Ahora, me parece que hay algunas cosas que ustedes dos, niños, no entienden, dijo el hombre arrugado, con intenciones asesinas presionando hacia el claro. Para empezar, las disputas territoriales no deben realizarse en el territorio de Konoha, ¿estoy claro? Un gruñido y un asentimiento fueron su respuesta, de parte de los líderes de cada facción. Este no será territorio de Konoha después de hoy, Warauk. Exclamó Gaia, con su hacha girando en su mano, para diversión de Danzo, con un brillo en sus ojos, el mismo que tiene un adulto cuando trata con condescendencia a un mocoso llorón. ¿De verdad crees que dos ninjas de rango S serán suficientes para cambiar el rumbo a tu favor, Gaia-san? Se detuvo y volvió a gruñir. Hizo un gesto hacia sus fuerzas y el grupo desapareció, saliendo de Waterfall, sabiendo que estaba en desventaja. Itachi asintió brevemente en señal de respeto hacia Danzo antes de seguirla. El hombre se volvió hacia Claude, con un brillo curioso en los ojos. Me sorprende, Claude. No esperaba que pelearas por nosotros. Una risa brotó del interior del hombre, aunque la reprimió rápidamente, con su espada envainada a lo largo de su espalda. ¿Luchar por ti? Danzo-san, tú sabes que no es así. Otra risa fue interrumpida, esta vez por Danzo, mientras el halcón de guerra observaba a Volta abandonar su tierra. De hecho. Un jadeo resonó en el claro cuando el ejército de Danzo desapareció, lo único que quedó fue una mujer, frágil y débil, una pequeña pintura frente a ella mientras caía jadeante al suelo. Una voz sin emociones crujió a través de un auricular una vez se logró recuperarse, Anzo no pudo escucharla desde su posición en los árboles, pero sus respuestas rápidamente lo hicieron darse cuenta, una sonrisa cruzando su rostro. Había sido un farol, de la progenie del propio clan Kurama, los mejores usuarios de Genjutsu en todo Konoha. Bien jugado Danzo romper Anzo llegó sano y salvo a Kumo antes que Gol, con la mente acelerada. Iba a haber una guerra, de eso no había duda. Claude no se tomaría con agrado la pérdida de un territorio potencial, y Gaia definitivamente atacaría Konoha de nuevo pronto. La pregunta era si Sand, que sin duda terminaría uniéndose a ellos, y Claude, pelearían entre sí, entre sí, o se unirían a uno de los otros. Observó la aldea de Kumo, sin saber que un rubio, una morena y un tuerto estaban haciendo lo mismo por sus respectivas aldeas. Una frase salió de sus bocas, en una extraña sincronización. La guerra en las sombras está a punto de comenzar. Se apartó de la vista. Tendría que dejar las redes de espionaje a sus clones de sombra, necesitaba volver a Kirigakure de inmediato. Mei necesitaba saberlo, y él necesitaba organizar las fuerzas fluid que tenía. Eran pocos en número, pero más estaban en entrenamiento, así que al menos no era tan malo. Aún así, había estado esperando que el alto el fuego actual durara lo suficiente para que pudiera atravesar las aldeas y establecer la red de espionaje, en cambio solo tenía dos aldeas principales. Una lástima. Regresó a su hotel sabiendo que no podría irse en uno o dos días, ni siquiera con sus clones. Suspirando, se fue a la cama, con la cabeza dándole vueltas a las distintas cosas que podrían o no suceder. Una cosa es segura, voy a estar muy ocupado durante algún tiempo. Fue el principio del fin para el Shinobi de las sombras, ya que una figura enmascarada se rió en una cueva oscura, después de haber recibido el informe de un comienzo exitoso. Pronto. Pronto los mejores de los pueblos estarán todos muertos. Pensó mientras un destello carmesí aparecía en el único agujero de la máscara. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.